Iniciamos de inmediato en Puerto Rico y es que el cuerpo de un hombre fue encontrado calcinado en la carretera PR 842 del camino Marcelo del sector Cuchilla en Caimito, el cual podría tratarse del padre del capo José David Figueroa Agosto. Según la información colocada en el portal digital El Vocero de Puerto Rico, se cree que José Figueroa fue secuestrado, lo arrodillaron y lo impactaron con una bala en la cabeza y luego le prendieron fuego. El padre de Figueroa Agosto tiene 74 años de edad, fue reportado por sus familiares como desaparecido y se cree que el caso fue ejecutado por venganza.